2019 no ha sido un año más en la historia del Valencia y para mí es un honor haber presidido este club en su centenario. No siempre se cumplen años en un buen momento, pero en el caso del Valencia, este año de celebración está sacando desde el primero hasta el último día lo mejor de su personalidad. El año del centenario, desde los eventos que empezaron en 2018, ha sido el reflejo de su enorme espíritu de superación y de la gran importancia que tiene el Valencia para tantos aficionados, aquí por supuesto, pero también en todo el mundo. Creo que se debe aprender de la historia para mejorar el futuro, extraer lo bueno y trabajar para cambiar lo menos bueno. Ha sido un año intenso con decisiones complicadas, con momentos difíciles, pero con una conclusión muy clara. El club está siempre por encima de todo. Es lo que perdura y lo que hay que defender siempre. También que con la unión y la ambición de todos juntos, el Valencia es capaz de acabar superando cualquier reto que se representa. Cuando el club y su afición se unen en un torno al equipo, todo es posible. Con su primer libro sobre el centenario, el Valencia quiso buscar su propio relato de un siglo de gran historia y ahora con este segundo libro quiere resumir el llegado del año del centenario, cómo se ha conmemorado y cómo ese espíritu de inconformismo y tenacidad le ha vuelto a ayudar a volver entre los mejores. La historia de Valencia, de la que intento aprender a diario, en definitiva es un proyecto a largo plazo, plazo. Una carrera de fondo en la que los problemas del día a día no deben hacer perder de vista el objetivo final. Quiero felicitar a todos los integrantes del Valencia a lo largo del año del subcentenario, por supuesto incluidos todos los actuales, que hace apenas dos días dieron en Amsterdam un nuevo ejemplo de que el Valencia, como tantas otras veces, siempre quiere más y nunca se rinde. La gente me dijeron el año pasado, fin de la temporada, ¿qué podemos hacer más? En Amsterdam todos hemos vivido otro ejemplo que este equipo puede hacer algo más. Espero que este año vamos a vivir una temporada muy emocionante para todos. Si no nos vemos antes del fin de este año, felices fiestas a todos y amo Valencia.